Así es como me siento Entre tanto engaño Sobreviviendo tormentos De engaños que hacen daño Tantos años que lamento Momentos que se han ido Que se ha llevado el viento Y ahora existe amistad De ninguno de esos cientos De seres que ahora enfrento Muy pocos son reales Aunque su lengua lo diga Enjambre de panales Con venenos que hortiga Viviendo sin salida Desperdiciando su vida Mientras el diablo engaña Con sus mañas Que te empañan sin medida Te nublan la salida Confunden y te envuelven Aspecto bonachom El mismo que se disuelve La botella de alcohol A través de sus cristales Me muestran como un prisma Disuelve el espejismo De falsa realidad Encubierta con carisma Vigila con sigilo Tu vida no es la misma Al caer en el abismo Era yo quien perdonaba Y me cayó del odio Mientras me engañaba Me moría de tristeza Y desesperación Era yo quien perdonaba Y me cayó del odio Mientras me engañaba Me moría de tristeza Y desesperación Due to some violent content Parental discretion Play this record As frequently as possible This should be played At high volume Jodiendo, rimando Saltando, brincando Rapeando, manando También merodeando Lírica sacando Con lava quemando Va todo cambiando Vaya concordando Quien sabe hasta cuando Estaré merodeando Pero siempre andando Con rap presentando Siempre fuerte dando Falsos magullando Así voy sacando Y voy demostrando Con letras triunfando Al vida acoplando Nadie tiene el mando Yo voy navegando Como Pancho Villa Luego cabalgando Aquí nadie brilla No esté ilusinando El bella cribilla Quien esté abusando Soy el maravillino Está preocupando Que usted fracasando Se siga matando De vivo jugando Lo estoy observando No juegues de pillo Matando con hierro Si a la vuelta caes Y será tu entierro Me atrapa Me sueltan Yo mismo me encierro Me escapo Me meto Y me desespero A veces te espero A veces prosigo Soy solo un rapero Reflejo y escribo Todo lo que vivo Por eso es mi suerte No hablas de la muerte Porque aunque me encuentre A veces muerto en vida Erra me rescata Y esa es mi salida Como entrar al túnel Por una compuerta Que solo segundos Permanece abierta Razones inciertas Y dudas que embargan Porque cuando entra Puede que no salga Mis frases son largas Creativas, íntegras Te giras Cual tela De una viuda negra O de una tarántula Mata caballos Impacto de rayos Son truenos modernos Voces de ultratumba Vienen del infierno Me orgasmo Lo jevo Como lo de un cerdo Yo escribo y escribo Y a veces me pierdo De punto recuerdo Que no hay que forzar Si eso lo tengo Lo voy a sacar Voy a desahogar Abismos profundos No van a atrapar Mi creatividad Siempre va a sonar Te gusta escuchar Y a mi penetrar Rimar como el rap Lirica El explícito mensaje Si hay El mismo simplícito Viene con el mai Y aquí me despido Con copa de vino Le digo bye bye Pronto volveremos Vendremos con más 3-8 especial Somos de Surzai Sos de Surzai Sos de Surzai Sos de Surzai Sos de Surzai